Música Sé que andas pregonando a todos que no me quieres y que la muerte prefieres antes de volver conmigo le cuentas a tus amigos de tu gran indiferencia que ya no sientes mi ausencia y que has tomado otros rumbos que ya no me necesitas y vives de espaldas al mundo no les cuentas que en las noches al recordarme me añoras y que muestras tu sonrisa para simular que lloras que cuando nadie te escucha gritas cuando te escondes y que de ansiedad te agitas cuando pronuncias mi nombre cuéntales, diles que rezas y que has preferido el rumbo de vivir de espaldas al mundo para aliviar tu tristeza del más cruel de los castigos que estás muriendo con él y cuando tocas su piel estás soñando conmigo cuéntalo todo mujer dile eso a tus amigos y que te escuchas Gracias.